Hace un año de trabajo conjunto para poner en marcha un programa que fundamentalmente lo que tratará es de la detección precoz de las posibilidades de la enfermedad, de informar bien tanto a los trabajadores como a los empresarios de las industrias relacionadas con el manipulado de la piedra, fundamentalmente aquellas piedras que tienen muchos componentes de cuarzo y de cilicio. No solo hablamos de prevención, sino hablamos también en el programa de lo que es el tratamiento de aquellas personas que ya padecen la enfermedad con un objetivo claro, mejorar su calidad de vida y también incrementar la supervivencia. Esos son nuestros objetivos básicos. El porqué de este programa, nosotros detectamos hace ya varios años en los sistemas de vigilancia de ambas consejerías que se estaban incrementando los casos de silicosis en la comunidad autónoma, especialmente en Cádiz, y vimos que estaban relacionados fundamentalmente, como comentaba el consejero de Empleo, con el trabajo que se hacía con los conglomerados de cuarzo y sílice. Y eso nos llevó a analizar que había unas peculiaridades con relación a la silicosis que se producía en el ámbito de la minería, que era que se daba a edades más tempranas y con un menor tiempo de exposición. Por lo tanto, había que realizar un programa específico que diese respuesta a esas dos características diferenciales. Tiene que ver con que aquí se concentran también las empresas que están relacionadas con esta enfermedad. No es un problema de que exista una mayor incidencia, sino que como están concentradas aquí las empresas, pues evidentemente hay un mayor número de casos.